el día de su boda es uno de los momentos más felices en la vida de una mujer ya que se unirá en matrimonio con el hombre amado formará una familia y compartirá con su pareja las alegrías y las tristezas por el resto de sus vidas y más allá de la muerte pero hay veces que el día más feliz de nuestras vidas se puede convertir en el momento más oscuro y siniestro o por lo menos eso es lo que la gente cuenta paula paula hija desde niña no soñaba con ella con quién con esa mujer con nadie mamá olvídalo hace mucho que no veníamos a la hacienda si vas a ver qué bonita va a quedar la fiesta mexicana con todos los adornos que compramos una boda digna de una princesa verdad hija sí mamá oye cuando llega carlos en la noche tenía que estar todavía en la ciudad para para unos últimos detalles de la boda hacen una bonita pareja carlos es un muchacho muy serio de muy buena familia hola pero niña paula como ha crecido desde chiquita que no la veíamos bienvenidos pero mira qué hermosa se puso fresca como una rosa en primavera hay muchas gracias en cambio ustedes dos están igualitos el tiempo no pasa por ustedes y cómo anda todo por aquí nabor muy bien patrón ya todo está listo para la bota de la niña paula como usted lo ordenó seguros quiero ver que falte algo y además esta lluvia que no cesa guau cuántos muebles seguramente algunos son de la época me di mi bisabuelo nabor susana alguien se cortó es ella es ella papá papá quién es esta mujer quién es esta mujer yo soñaba con ella cuando era niña quién es creo que es carlota la hija de tu bisabuelo emilio te diste cuenta que somos iguales sí nunca había notado papá es ella la mujer por la que ya no quería volver a esta hacienda ella era la de la mujer de mis sueños la que me atormentaba por ello ya por ella no quería volver aquí yo creo que cuando la viste te quedaste muy impresionada impactada pero no te acuerdas eres muy chiquita como la encontraste por la sangre por toda la sangre que está en el pasillo el pasillo había manchas de sangre por todo el pasillo papá y la sangre me llevó a la foto papá no te rías los nervios de la boda te hacen ver cosas que no son no son nervios papá te juro que vi manchas de sangre en el pasillo porque voy a ver también te confundiste con las manchas del suelo hija voy a checar con amor que todo esté en orden cómo vas navor muy bien patrón ya casi acabo quiero que todo esté listo para la boda de mi hija primero dios patrón primero dios por qué estás nervioso yo no patrón como que no estás tirando todo bueno es es por las cosas que dicen en el pueblo qué cosas no no te entiendo bueno lo lo que dicen de las mujeres de su familia que se van a casar como la niña paula ay ya ni me acordaba de esas tonterías que decían cuando yo era niño cómo le vas a creer a los chismes de la gente del pueblo por favor perdón patrón tiene usted razón con permiso voy a juntar las cosas para terminar de adornar allá afuera hola mi amor placa te tengo malas noticias pues me cambiaron la cita para mañana me va a ser imposible llegar hoy en la noche contigo carlos yo quería que cenarás con nosotros sí a mí también me hubiera encantado estar ahí pero pues ya te he platicado cómo son estos clientes paula paula me escuchas paula hay interferencia te marco más al rato qué raro si tengo señal ay no 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 qué es esto qué es esto ay no puede ser mamá mamá a ver a ver chiquita estás segura que no se te cayó nada mi amor mamá por supuesto que estoy segura ve chéquenla el estilo vamos a ver y además yo creo que no hay una sola tintorería en este pueblo oye pues yo no veo nada ¿cómo que no ves nada mamá? ahí está en el medio una mancha de sangre y dime dónde porque no la veo aquí mamá allá veo una mancha yo la vi mamá te juro que yo vi una mancha de sangre aquí en el abdomen ay mi amor lo que pasa es que está nerviosa por lo que está tratando de la moda no mamá no son nervios nada más yo la vi con mis propios ojos yo la vi bueno vamos a hacer una cosa ¿te parece? le voy a decir a Susana que te preparo un té de tila para que te calmen los nervios ¿sí? ay mi amor lo que pasa es que de verdad está nerviosa por la boda mi amor si hasta uno baja de peso bueno ¿qué no le pasa a uno cuando se va a casar? lo que pasa es que estás muy nerviosa por lo de tu boda pero mira tómatelo que te va a hacer bien no estoy nerviosa Susana ya te dije que vi el vestido manchado lo que pasa es que la luz que entra por la ventana luego es retengañosa antes del vestido también vi manchas de sangre en el piso ah caray ¿sangre? llegaban hasta la fotografía de la tal Carlota pobrecita ¿verdad? ¿por qué? te volverás te voy a contar cuando era niña mi abuela me contó que la mataron el meritito día de su boda ¿por qué Susana? ¿por quién? pues creo que es su papá no no, no es cierto, no es cierto esto que me estás contando no es cierto ¿cómo? sí mi niña muchos en el pueblo dicen que la han visto por ahí por esos caminos de Dios vestida de novia su fantasma ay Susana, Susana, Susana otra vez con tus cuentos que no tienes nada mejor que hacer sí señora, perdón con permiso ¿qué haces aquí solo? espérate ¿dónde está tu dueño? está ahí, por favor di señor señor por favor ayúdete Dios mío ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué te pasa? había un caballo y había un hombre te lo juro, mira había un hombre y voces había voces muy fuertes aquí que me decían no, mamá tengo mucho miedo por favor lo mismo te pasaba cuando eras niña te la pasabas disque viendo cosas a veces hasta jurabas que eran fantasmas ¿y esto? ¿cómo llegó hasta aquí? ¿será ella? oiga, disculpe ¿sabe para dónde queda el tul? disculpe ¿sabe para dónde queda el tul? oiga oiga ¡Gracias! Mañana es el día que mi hija Carlota contraerá matrimonio El día más feliz de su vida Y el más infeliz de la mía Traté de evitar la boda, pero no pude Hoy por la mañana fui a buscar el culpable de todo esto Para ofrecerle mi vida a cambio de mi hija Pero nunca apareció No me queda más remedio que hacer lo que deseaba evitar Es la única manera de salvar el alma de Carlota Maldita sea la hora en que pedí los favores de ese desgraciado ¡Maldito seas! ¡Me cobraste muy caro todo lo que pediste, maldito! Emilio Serna, mi abuelo También estoy pensando, oye, que me gustaría más que fueran Azucenas en vez de Darias Bueno, no sé qué te parezca a ti Me parece que lo puedes elegir tú Bueno Ay, estaba muy interesante el librito ese que estaba leyendo ¿El libro? Sí, sí Quiero enseñarles esto que me encontré Es Carlota, papá ¿Sabes cómo me parezco a ella? ¿Y quién es Carlota? Es la hermana de mi papá Murió cuando yo era muy niña Oye, pues sí Se parecen mucho, ¿eh? Bueno, es con ella con la que estaba soñando cuando veníamos para acá Entonces tú ya habías visto esta foto No, mamá, nunca había visto esa fotografía Entonces no digas tonterías ¿Cómo es posible que hayas soñado con ella si no la habías visto? Pues no lo sé, fíjate Pero resulta que con esa mujer yo sueño y la he visto desde que era niña Cada vez que vinamos aquí se me aparecía esa mujer No sé Por esas pesadillas no quisiste regresar a la sienta, hija Bueno, siempre has sido una niña muy creativa Con mucha imaginación Creatividad, imaginación, locura, lo que sea El caso es que evidentemente ustedes no creen en nada de lo que yo les estoy diciendo ¿Saben qué? Si ese nemo es muy a gusto Yo ya me voy a mi cuarto, se me quitó el hambre ¡Paula! ¿Patrón? ¿Es usted patrón? ¿Quién es usted? ¿Qué hacía ahí? Paula 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 Oye, espérame ¿Qué pasó? Hay un hombre, hay un hombre ahí adentro Hay un hombre en el cuarto, lo acabo de ver Dice Paola que hay un hombre ahí adentro, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie ¿Cómo era el tipo de esa hija? Era, no sé, un tipo como charro vestido de negro ¿Le viste la cara? No, no, porque tenían sombrero, estaban, no sé, cubiertos Pero era todo de negro Va a checar con amor, lo vi Carlos, quédate con ella Sí Lo vi, lo vi Ay, amor, tranquila, fue una pesadilla ¿Y tú qué haces aquí? Tenía una cita mañana y te quería dar la sorpresa Me la cancelaron en la cita El sorprendido fue yo, ¿verdad? Tranquila, amor Ya, no, estoy bien No se ve nada, patrón La señorita no me dijo cómo era Sí, vestido de negro como charro ¿Estás seguro, patrón? Eso me dijo Paola No había nadie Carlos, te juro que había un hombre parado aquí adentro de mi cuarto junto a ese espejo Fue parte de tu pesadilla solamente No, 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 y estoy empezando a recordar cosas que no quiero ¿Qué cosas? A una mujer A una mujer que vivía aquí hace muchísimo tiempo Y me daba mucho miedo Era la hermana de mi abuelo ¿Y qué? ¿Qué pasó con ella? La mataron el día de su boda Y nos parecemos mucho físicamente Cuando yo era una niña la soñaba Todo el tiempo me daba muchísimo miedo Por eso dejamos de venir a esta hacienda Y mira ¿Ves cómo nos parecemos? No puede ser ¿Qué? Es ella Sí, es ella Esta mujer me la encontré en la carretera Pensé que eras tú ¿Estás seguro? Estaba vestida de novia ¿De novia? Sí Me perdí en la carretera Pensé que me podía ubicar Me paré No me contestó Y ya después se desapareció En este lugar están pasando cosas Y yo estoy muy nerviosa No, no, no Estás presionada por la boda solamente No, no es la boda Te digo que yo ni siquiera niña soñaba con esta mujer Por eso la veía, la soñaba y la sentía Ya otra vez Otra vez se está aburriendo Por eso no quiero estar aquí, amor No es la boda Te lo juro Y lo único que debemos de pensar Es que vamos a ser felices Y vamos a estar juntos toda la vida Ya, Blanca Durante mi juventud Fui muy ambicioso No me importaba nada Con tal de hacerme de una fortuna Desesperado por haber probado de todo Para generar riquezas Y haber fracasado Seguí el consejo que un amigo me dijo En tono burlón Y que rondó por mi cabeza por un tiempo Venderle mi alma al diablo ¡Dame dinero! Fui a invocarlo al campo para ver si aparecía ¡Dame dinero! Estuve durante horas Pero no lo hizo ¡Presenta! ¡Presenta! Y me fui decepcionado Unos días después Fui a emborracharme para olvidarme de mi mala suerte Y cuando regresaba a mi casa Escuché el sonido de unas espuelas Golpeando contra la tierra El camino estaba desierto No había nadie Cuando volteé Él estaba detrás de mí Traía unas espuelas de plata Y no se le veía la cara Porque se la tapaba el sombrero Me dijo que oyó que lo andaba buscando Y me preguntó qué quería Le dije que dinero Asintió A cambio Me pidió a mi primogénita O a la de alguno de mis descendientes En caso de que yo no la tuviera Para desposarla cuando llegara la hora Y acepté En esa época no pensaba casarme nunca Y menos tener hijos Así que no me importó Cuando sellamos el pacto Desapareció de mi vista Y al voltear Lo vi a lo lejos Alejándose Montado en un caballo negro Al principio pensé Que todo lo que pasó esa noche Era fruto de mi borrachera Pero desde aquel momento Mi fortuna cambió rápidamente Pasó el tiempo Me olvidé de aquel pacto Me casé Y tuve a Carlota Le pido a Dios que me perdone Por condenar a mi propia sangre A este maleficio Para que El alma de mi hija No se condene en el infierno Tendré que cometer algo espantoso Patrón, soy yo, labor Pasa Patrón, pues Disculpe que lo moleste Pero pues nada más venía a decirle Que no encontré a nadie anoche A lo mejor mi hija se lo imaginó Pues normal Está nerviosa por la boda Pues es que Pues ya ve que Yo le había dicho que Pues que vi huellas Así como De caballo En la tierra Y pues también había Otras como De espuelas ¿Espuelas? Pues de que alguien entró Bueno, entonces Hay que estar a las vivas Por si ese tipo Regresa a robar Sí, patrón Y encíguete los caballos Para echar un vistazo En los alrededores Sí, patrón Como se ordene Con permiso ¿Y ya no supo nada Del hombre que se metió anoche? No, pero ya ves Que ya no hay tranquilidad De ningún lado, hijo Y en este lugar menos En esta hacienda Siempre han pasado Cosas muy raras, mami ¿Qué quieres decir? Pues Resulta que Con la mujer que yo soñaba Cuando era una niña Es Carlota la de la fotografía Ay, pero qué tontería Por favor Mamá, no es ninguna tontería Por favor Además He vuelto a soñar con ella Desde que veníamos En la carretera hacia acá La volví a ver Carlos dice que también la vio Caminando en la carretera Vestida de novia Susana Ten más cuidado con los platos Sí, señora Perdón Ahorita lo recojo Bueno, a ver Dime, ¿qué es eso De que la viste En la carretera? Si está muerta No, no sé Quizá yo me confundía Por eso es todo Quizá tú te confundiste Sí Pues no sé Confundido o no En este lugar Pasan cosas raras Que no me gustan Estás loca Acaben de desayunar Y cuando termines Te espero Para que me ayude a escoger Las flores ¿Quieres? Tantos años en la ciudad, patrón No se le ha olvidado Montar a caballo Eso nunca se olvida Nabor Además yo tuve Un buen maestro Mi abuelo Emilio Recuerdo que cuando yo era niño Él también me enseñó a montar Oye, tu abuelo también trabajó Para mi familia, ¿verdad? Sí, patrón ¿Y qué te contó De lo que pasó en la hacienda Hace 50 años? Bueno, patrón Es que él era muy niño Cuando todo eso pasó ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues Mi abuelo y la gente del pueblo Decían que don Emilio El abuelo de usted Enloqueció Y que mató a su propia hija Carlota El día de su boda Al ver lo que hizo Trató de suicidarse Mientras gritaba Que la había matado Para salvarla del diablo Alguno de sus trabajadores Entró Y evitó Que se quejara No Es lo que pide A don Emilio Lo enceraron en un manicomio Y ahí se la pasaba Repitiendo que el diablo Quería llevarse a su hija Para cobrarse un favor Que le hizo Y que estaba muy preocupado Porque lo mismo le pasaría A las primogénitas De sus descendientes ¿Por qué le importaría Lo que le pasara A sus descendientes? Pues quién sabe, patrón Pero No volvieron a nacer Niñas en su familia Hasta que tuvieron A la señorita Paula ¿Tú crees En esas tonterías? ¿Tú crees Que mi abuelo Haya hecho un pacto Con el diablo? ¿Quién? 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 Mi amor, mi amor, nadie puede desaparecer así, tranquilo. ¡Me estoy diciendo que me apareció! A ver, tranquila. ¿Estás nerviosa por lo otro? No, 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 no. Venga, para que descanses. Yo se quedó media dormida. A mí lo que me preocupa es este tipo que la está acusando. No sé qué es lo que quiera. No, lo que pasa es que Paula anda mal de los nervios y se imagina cosas. Tal vez deberíamos de cancelar la boda. ¿Qué dices? Oye, ¿estás loco, Francisco? Paula, no está bien. Y algo raro está pasando. No, no, a ver, señores. No creo que esto sea para suspender la boda. Bueno, no, 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 no. No te preocupes. Yo no digo de suspenderla. Tal vez deberíamos de esperar de algunos días hasta que nuestra hija se tranquilice. Me parece una pésima idea. Señora, yo creo que Francisco tiene razón. A Paula no la veo del todo bien. Carlos, ¿sabes el dineral que hemos gastado? Y una boda no se puede cancelar así como así. Mejor me voy a mi cuarto. Disculpe, joven. ¿Puedo hablar con usted de algo muy importante? Sí, a ver, díganlo. Tengo algo muy importante que decirte. No me interrumpas. ¿Cómo se te ocurre querer casar en la boda de nuestra hija? Escúchame bien, Marta. Encontré unas cartas muy viejas de mi abuelo. Hablan sobre algo muy malo que hizo él. ¿Y eso qué tiene que ver con el matrimonio de nuestra hija? No sé. Pero están pasando cosas muy extrañas. Ay, por Dios. ¿Te estás imaginando cosas como Paula, Francisco? No, Marta. Pero la gente del pueblo dice lo mismo. Ah, ¿y según tú qué dices, agentusa? Que mi abuelo hizo un pacto con el diablo. Y hay una maldición sobre la familia. No, no, no puedo creer lo que estoy escuchando. Por Dios santo que no lo puedo creer. Es ridículo. ¿Cómo me explicas el tipejo ese que anda rondando la hacienda? Ay, por Dios. Ese debe haber sido un borracho. No sea, andaba perdido o es producto de la imaginación de nuestra hija. Mira, Francisco, te voy a decir una cosa. Sobre mi cadáver. Cancela la boda de nuestra hija. ¿Oíste? Voy a ver a mi hija. Pues usted va a creer que estoy loca, joven Carlos. Pero es que como lo oí diciendo, que había visto usted la ánima de Carlota. ¿Ánima? ¿Cuál ánima? Pues esa que vio usted en la carretera cuando venía para el tule. No, bueno, yo nunca dije que vi ninguna ánima, ni fantasmas, ni nada de eso. Simplemente fue una mujer del pueblo. Pues era el sereno y la tía de las muchachas. El caso es que aparte de usted, mucha gente en el pueblo la ha visto. A ver, señora Susana, explíquese por qué no le estoy entendiendo nada. Dicen que vigila que él no se lleve a las mujeres de la familia. Cuando era yo así de chirga, mi abuela me lo contó. ¿Quién es él? El diablo. Señora Susana, yo no creo ni en el diablo, ni en fantasmas, ni en monstruos, ni nada de eso. Que si la difunta Carlota se le apareció a usted, es para que crea en ella. Y ponga usted a salvo a mi niña, Paula. Yo creo que no corre ningún peligro, Paula. Le voy a pedir un favor. No ande metiendo ese tipo de ideas, ahorita como están las cosas. Yo nada más le digo, por favor, llévese la señorita de aquí. Váyanse. Permiso. Lo hago porque los quiero mucho, joven. Mucho. Paula. Paula. Vete. Vete. Fue un sueño. Tranquila. Fue un sueño, Paula. ¿Quién anda ahí? Sal de ahí o te disparo. ¿Quién eres tú? Lárgate o te quiebro. ¿Quién eres tú? 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 ¿A ti te pasa algo, verdad? No, ¿por qué? Bueno, desde que llegué te noto alejado, pensativo Lo normal, cuando preparas una boda Siempre hay problemas, preocupaciones Tensiones Francisco, tú sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, ¿no? Sí Bueno, lo que pasa es que cuando llegamos Encontré unas cartas muy antiguas Al lado de unos libros en el estudio Las escribió mi abuelo, Emilio Lo que pasa es que hablan sobre Cómo mató a su hija Carlota el día de su boda Para liberarla de un pacto con el diablo Que hizo mi abuelo en su juventud Yo sé que todo esto te puede pasar una locura Pero últimamente ha habido coincidencias Que me están haciendo pensar que tal vez no Bueno, no sé qué decirte ¿Tú crees que es posible que alguien venda El alma de su hija por dinero? ¿O la de las hijas de sus descendientes? Bueno, no lo sé Esa Carlota es la que dicen que se aparece por aquí ¿Quién te dijo eso? Susana Pero bueno, son rumores de aquí del pueblo ¡Patrón! ¡Venga a ver a Nabor! ¡Está tirado en el establo! ¡Dios mío! ¡Ayúdame a bajarlo! Sí, sí, sí Por favor, ¿qué te hizo esto? Perdón, patrón No pude detenerlo Viene... Viene por la señorita Paula ¿Pero quién es ese tipo? ¿Por qué le quería hacer daño a Paula? Tengo que ir al pueblo a dar aviso ¿Y por qué no vas mañana cuando amanezca? Porque esto no puede esperar, mujer Carlos, quédate con ellas Voy a mi cuarto Antes de que atacaran a Nabor Yo tuve una pesadilla en donde Carlota me advertía que me fuera de aquí Después El jinete me atacaba Y era exactamente igual Al hombre que se me apareció en el cuarto Eso es lo que me contó Susana Sobre el fantasma de Carlota Ay, Carlos, ya dime qué fue exactamente lo que te dijo Yo se lo voy a decir Es tiempo de que sepan la verdad Para evitar más muertes Por favor Eso es lo que se cuenta en el pueblo Que el diablo viene a casarse contigo, mi niña Porque como no pudo casarse con Carlota Él tiene que cobrar su deuda Por favor, no pongas tu vida en peligro, mi niña Váyanse Váyanse de aquí Todo pareció un mal cuento Pero ahora entiendo Ahora entiendo muchas cosas Tu papá me contó sobre unas cartas que encontró De un antepasado tuyo De un antepasado tuyo donde dice que Que hizo un pacto con el diablo Y por eso mató a su hija Carlos, ¿por qué no me habías dicho nada de esas cartas? Pues para no alarmarte más, señor ¿Dónde están? Creo que en el estudio ¿Paula? ¿Paula, hija? ¿Eres tú la que está haciendo esos ruidos? Debe de estar por aquí Carlos, Carlos ¿Serán estas? Yo creo que sí, a ver La curandera que vive en el despoblado Me dijo que la única manera para salvar el alma de mi hija Es matándola antes de que el demonio la despose Tal vez Carlota se salve, pero ¿Qué pasará con las primogénitas de mi descendencia? Dios la socorra Es que ya no me está gustando esto De acuerdo, vámonos de aquí ¡Paula! ¿Qué se hizo? ¿Qué fue eso? ¿Escuchaste? Sí, sí ¡Paula! No, vamos por mi mamá, por Susana Vámonos de aquí Vámonos, vámonos ¿Francisco? ¿Eres tú? ¿Paula? ¿Paula? ¡Niña! ¡Ay, Susana! ¿Oyeron ese grito? ¿Y tú también? Sí, sí, sí. ¿Mi mamá? No sé, no sé. Sí, sí. Por aquí se escucharon los ruidos. Venga, agárrate, agárrate. Susana, ¿estás bien? Sí, sí. ¡Mamá! ¡Mamá! No contesta. ¡Mamá! ¡No! ¡No! Quédate aquí. ¡Mamá! Quédate conmigo. ¡Mamá! ¡No! Está bien. Está bien. Carlos. Está muerta. ¡No, no es cierto! ¡Mamá, no puedes estar muerta! ¡Mi amor, tranquila! Vámonos aquí. Flanca, tranquila. ¡No! ¡Vámonos! ¡Ya, vámonos! ¡Ya, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Meuérgame! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Rápido! ¡Córrele, Paula! ¡Córrele! Javi, Carlos, ¿qué le hizo? No, por favor, no. Javi, no, por favor, no. ¡Jovem Carlos! ¡Jovem Carlos tiene hijo! ¿Qué pasó? El charro, el charro. ¿Dónde está Paula? Se la llevó el charro. Callate. ¡Jovem Carlos! ¡Jovem! ¡Detente! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá, por favor! ¡No, mamá! ¡Jovem Carlos! ¡Parao, hermano! ¡Jovem Carlos! ¡Jovem Carlos! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Dicen que el jinete sigue esperando a una primogénita de esa familia para convertirla en su esposa y llevársela al infierno. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.